Todo y cada uno de nosotros que viene aquí a este mundo tiene su lectura en los cielos. Por eso dijo el salmista en el Salmo 139, versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En el cielo tú tienes un libro. Por eso dice que el Señor Jesucristo tomó los libros porque no había nadie digno de tomar en Apocalipsis. No había nadie digno de tomar esos libros. Y solamente el cordero que fue inmolado pudo tomar los libros. Y esos son los libros de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!